A los ocho días llegó Jesús. Ese domingo, el domingo siguiente al de Pascua, ocho días después, la iglesia lo llamaba antiguamente el domingo Inalvis, porque los que estaban recién bautizados, que vestían de blanco, volvían a la iglesia a dar gracias a Dios. Pero San Juan Pablo II lo quiso llamar el domingo de la divina misericordia. ¿Por qué? Porque es precioso comprobar cómo el Señor vuelve y especialmente respecto a Tomás, ese discípulo, ese apóstol que dudó. No, no, yo no me creo que el Señor, tonto ya estáis diciendo, ¿no? Cuando aparece el Señor, en vez de reprocharle, en vez de decirle, Tomás, qué bárbaro, mira, ven Tomás, trae tus dedos, mételas en mis llagas, trae tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Qué bonita esa confesión de Tomás, Señor mío y Dios mío. Claro, como diciendo, Jesús Cristo, tú eres mucho más que un buen predicador, eres mucho más que un hombre bueno, eres Dios. Y por eso la divina misericordia es como el amor de Dios que nos persigue. La divina misericordia es el deseo que Dios tiene de mi nada, de mi pobreza, de mi fragilidad. Dios está verdaderamente sediento de mí y, por tanto, es Dios el que me busca. No soy yo el que busco a Dios, sí, hombre, le busco un poquito, pero no, ¿eh? Me canso al minuto y medio o dudo como el apóstol Tomás. Sin embargo, el Señor nunca se cansa. Eso lo decía el Papa Francisco de un modo muy bonito. Dios nunca se cansa de perdonar. Es el hombre el que se cansa de pedir perdón. Y así, hoy, en la fiesta de la divina misericordia, pues creo que, de algún modo, todos tenemos que decir, Señor, que no se me endurezca el corazón. Que cuando vengas a mi encuentro, cuando llames a mi puerta, incluso, fijaos que los apóstoles dicen que tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús con las puertas cerradas. Entró para encontrarse con ellos. Paz a vosotros. Ese mensaje de paz precioso. Ese mensaje de, bueno, yo vengo a daros el Espíritu Santo, vengo a daros el perdón de los pecados. Vengo a regalaros la vida eterna. Una vida en plenitud. Y ante esto, claro, qué pena que nosotros nos escapemos, huyamos. Qué malo hemos tenido que hacer a veces los cristianos, especialmente los sacerdotes, los catequistas, que no hemos sabido explicar a la gente la belleza, el gozo, el descanso que supone estar con Jesús, con el lazareno, con el resucitado. Qué pena porque, digo, hemos dado una imagen de que no, que es obligatorio, que si no es pecado, que si te condenas, y cuando lo importante no es eso, lo importante es que te estás perdiendo la cosa más grande que te puede pasar en la vida. Aún así, no dudes que el Señor insistirá, que el Señor seguirá detrás de ti, que el Señor llamará a tu puerta, y aunque no le abras, el Señor también en tu interior querrá manifestarse. Pues ojalá que tú, con este deseo de la palabra del Señor, mira, en mi debilidad, ven a visitarme, como hiciste con el apóstol que dudó. Y yo, ojalá que entonces, cuando experimente tu presencia, pueda decir como él, Señor mío y Dios mío, eres mi Dios, en ti confío, creo en ti y me apoyo, y pongo toda mi vida a tu disposición.